Ceremi de Desarrollo Social y Familia, Sandra Lastra Morales, realizó una convocatoria el pasado martes 17 de octubre en la comuna de Maule para presentar el programa de Habilitación de Espacios Públicos para la Infancia EPI. Este programa, que ha estado en funcionamiento desde el 2008, busca crear espacios dedicados a la parentalidad responsable y la estimulación de la infancia. Este programa EPI consiste en la habilitación de espacios públicos para la infancia, un espacio abierto para que la familia, los papás, los niños puedan compartir en torno a un ambiente de juegos para poder establecer vínculos entre los papás y los niños y establecer también una paternidad responsable, por un lado, para los padres y desarrollar distintas habilidades en nuestros niños, niñas y adolescentes. Un programa que busca fortalecer también el compromiso de nuestro presidente Boris con la infancia, con la adolescencia, también parte de la ley de garantía, ¿cierto?, que como ministerio nos toca llevar adelante. Y contamos con cuatro espacios en la región del Maule, que están habilitados en distintas comunas. Una de ellas es la comuna de Maule, que estamos hoy día dando el vamos a este espacio público. Y la buena noticia que para el año 2024, con el aumento del presupuesto, está considerado un importante aumento para programas como este, 2.500 millones de pesos que van a ir a implementar estos espacios en nuevas comunas. Esperamos también que la región del Maule pueda incorporar otras comunas para que podamos contar con espacios tan relevantes como este para el desarrollo de distintas habilidades entre los niños y sus familias. El evento tuvo como objetivo anunciar el lanzamiento del concurso de Ideas EPI, una iniciativa conjunta del Ministerio del Desarrollo Social y Familia, a través de su Subsecretaría de la Niñez y UNICEF. Este concurso invita a la comunidad a enviar propuestas para ampliar la cobertura e innovar en políticas públicas orientadas orientadas a mejorar la vida de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Fantástico, la verdad es que yo como encargada del área social y en representación hoy día del alcalde Luis Vázquez, le di la gracia a la Ceremi en definitiva, una por contar con este lindo espacio que tenemos en la comuna de Maule, de hecho somos una de las poquitas comunas que hoy día tenemos esta habilitación, y contenta, feliz, ya buscando ideas para poder concursar y poder traer esa linda idea a nuestra comuna. Es una comuna que tiene muchos niños y niñas y muchos padres que desarrollan labores de estacionalidad, labores de trabajo rural y que necesitan el cuidado y la crianza de los niños y niñas, ¿cómo lo destaca? Por supuesto, yo creo que es una excelente alternativa, como decía la Ceremi, nosotros también contamos con programas alternativos durante el periodo estival donde nuestras mujeres de la comuna, del ámbito rural, trabajan en los campos en el periodo de temporada y tenemos espacios habilitados, sobre todo los centros educacionales que tenemos en los sectores rurales, ¿para qué? Para que ellas puedan ir a trabajar tranquilas y los niños puedan quedar en un espacio habilitado para que ellos puedan jugar, alimentarse y tener un espacio entretenido para poder esperar a sus papás mientras ellos trabajan. El programa EPI ha sido fundamental en la creación y mantenimiento de cuatro salas de integración, estimulación y protección de derechos de la niñez en la región del Maule. Con el objetivo de fortalecer y expandir este exitoso programa, se ha previsto un aumento significativo en la inversión, pasado de un presupuesto de 323 millones en 2023 a una inversión de 2.500 millones para el año 2024. Tengo dos pequeños que están participando del programa, una niña de un año dos meses y el pequeño de cinco años. ¿Cómo lo destaca? No, súper bien, súper entretenido, los niños aprenden bastante, nosotras las mamás también nos desestresamos un poco del tema de la casa, que nos sirve mucho a nosotras también como usuarias. Participamos varias mamás de acá de la misma población donde vivimos y vienen otros niños también de la misma comuna hacia acá a jugar, porque vienen a jugar, vienen a aprender y eso nosotros lo agradecemos mucho, porque los tíos que están aquí a cargo son siempre bien abiertos hacia nosotros, nos apoyan bastante en los problemas que nosotros podemos presentar, nos ayudan a resolver problemas con nuestros hijos también y eso se agradece, porque no en todas partes uno puede encontrar esto. Esta inversión permitirá flexibilizar y multiplicar la cobertura del programa, beneficiando a un mayor número de niños y niñas en todo el país. La convocatoria a la comunidad para enviar sus ideas se enmarca en la apuesta por la participación activa de la sociedad en la construcción de políticas que impacten positivamente en la infancia, fomentando así una sociedad más inclusiva y comprometida con el bienestar de los más pequeños.